La edad mínima para contraer matrimonio será de 18 años cumplidos, en concordancia con el señalamiento explícito de ser menor de 18 años como impedimento para contraer matrimonio, manteniendo la protección legal para los hijos de las uniones que se llegan a dar entre menores de edad, subsistiendo los derechos y obligaciones que se establecen en esta misma ley.